Una estudiante, una alumna del Instituto Tecnológico de Saltillo, bueno, se le ocurrió cruzar de manera rápida el bulevar Venustiano Carranza, omitió subirse al puente peatonal y terminó por ser arrollada por un automovilista. Ella fue hospitalizada mientras que, pues, el conductor responsable fue asegurado por las autoridades. Una jovencita estudiante del Tecnológico de Saltillo fue embestida por un vehículo, luego de que omitiera utilizar el puente peatonal y cruzar el bulevar Venustiano Carranza durante la tarde de este miércoles. El accidente ocurrió cuando Joana Narro, de 20 años, pretendía cruzar el transitado bulevar, sin embargo, omitió utilizar el elevado peatonal y se atravesó al paso de los vehículos. La mujer logró cruzar el carril izquierdo y el central, luego de que los vehículos le cedieran el paso, sin embargo, el conductor de una camioneta blanca que se desplazaba de sur a norte, por el carril de alta, no alcanzó a percatarse de su presencia. Aunque Rogelio Gómez Hernández, de 45 años, intentó frenar, no logró evitar el accidente y embistió a la jovencita que salió proyectada a varios metros por los aires, sorprendiendo a los testigos, que dieron aviso al 911. Una ambulancia de Cruz Roja llegó al lugar y luego de evaluar a la paciente, se decidió trasladarla de urgencia a la clínica 2, pues debía ser evaluada por especialistas para descartar lesiones de consideración. Pese a que la responsabilidad recae sobre el peatón por no utilizar el puente peatonal, elementos de tránsito procedieron al aseguramiento del conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. La autoridad correspondiente deberá realizar una investigación a profundidad, apoyada por peritajes especializados en tránsito terrestre, para determinar responsabilidades y establecer la situación jurídica del detenido. Para Telezócalo, Daniel Revilla.